Sí, bueno, no deja trabajar con toda la plantilla al completo, pero los que estamos vamos a trabajar a tope y a pensar en el Granada desde ya y conforme se vayan incorporando compañeros, pues se volverá un poco a la normalidad. Bueno, un rival complicado en un campo difícil, es un equipo que lucha mucho, que juega bien al contraataque y va a ser un partido bastante difícil. Sí, pero como se dice siempre, a lo mejor la semana pasada decíamos, si ganamos al Betis y eso se vuelve a meter en la pelea y no ganamos. Entonces lo que se trata es de ganar y luego de analizar cómo estamos, pensar solo en el Granada, no ir más allá del partido siguiente, que también va a ser importante, pero ahora debemos centrarnos en el Granada y luego ya en el Atleti. Sí, es un campo complicado, es un equipo, es un poco irregular, pero es los partidos que está bien, es un equipo muy complicado, muy intenso, que pelea todos los balones y luego tiene mucha velocidad y gente de mucha calidad arriba. Entonces vamos a tener que hacer un partido muy bueno para conseguir los tres puntos. Gracias. Gracias.